Bienvenidos a Polen UG, Cultura que te ve, mi nombre es Itla Santana y aquí te presentamos la programación de la Dirección de Extensión Cultural. Te recuerdo que las exposiciones Medusa Uribice, conceptualizaciones lumínicas, metáforas visuales sobre teorías de la luz e imágenes de siempre de pintura de Arturo Joel Padilla Urenda, continúan en nuestras galerías. Visítalas con entrada libre. Este miércoles 25 y sábado 28 se presenta Dos hombres en la mina, escrita por Ferenc Erksheg, novelista dramaturgo húngaro-alemán, fallecido en 1954. Dos hombres en la mina describe una situación límite, una explosión en una mina, dos hombres extraviados en los túneles, dos estratos sociales enfrentados y el peligro que los amenaza a ambos. Enrique Ruelas puso una obra en un escenario natural, la mina del nopal. El realismo de la situación en el sitio, un entorno donde las minas fueron origen de vidas y muertes por igual. Hace que este montaje del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Enrique Ruelas Espinosa, adquiera dimensiones impensadas. No te la pierdas. Los eventos por el homenaje al Universal Diego Rivera de Guanajuato continúan este miércoles con la conferencia de Luis Martín Lozano en el Auditorio Eukerio Guerrero. No te lo pierdas. Este viernes, la OZUC presenta el concierto sexto de su primera temporada 2015, contando con la participación de Juan Ramírez como director huésped y Michael Severance en el violonchelo, interpretando piezas de Rossini, Shostakovich y de Borac. No faltes. Me despido por esta ocasión. Para más información te invito a visitar nuestra página y seguir nuestras redes sociales. Te espero con más eventos culturales en la próxima edición de Polenuje. Cultura que te ve. Gracias. 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 Gracias.